Los Traviesos Mundial Una vez más, con Legendario Mayor, Anthony Simón, el Legendario Coqueto Para que la estrene, su ruido se voy, desde Alberto Reyes hasta George Y esto va para que un baile, goce y batuja romano hasta Guerrero, México Y échale, Alberto y la gorre, con ritmo y sabor, hasta Pueñita la Bella Para que la baile, goce, la inventaria, pobrequita y la inventarios tipi hasta Pensilvania Y puro Traviesos Música 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 Y desde la Sierra Mazateca Música 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 Música